Otra noción muy extendida es que la industria forestal depreda el bosque nativo. Hace muchos años, éste constituía la base de una explotación meramente extractiva. Pero a partir de la implantación de bosques, las industrias locales pudieron crecer utilizando materia prima renovable. Entendemos que la única manera de conservar la selva nativa es aumentando la producción de madera implantada para que reemplace las demandas de consumo de la población. Hoy, el 95% de la materia prima proviene de las plantaciones de pinos, eucaliptos, araucarias, kiris, grebileas y otros árboles que son plantados para obtener madera. En Misiones, los bosques cultivados suman cerca de 400.000 hectáreas y son los árboles que abastecen a los aserraderos y a las plantas de celulosa y papel. Lo que es logro, lo que es definitivamente consolidación es la adopción de las especies cultivadas como central en el aporte maderable en la provincia. Ya estamos cercanos al 95, 96% de consumo de madera exclusivamente de origen de bosques implantados. Y luego la consolidación de la foresta industria en cuanto a ese valor agregado en rubros como, por ejemplo, la remanufactura que, digamos, una década atrás estaba presente pero no en la medida que se ha dado ahora. Y lo que va siendo camino a consolidarse que es ya el mayor valor agregado que podemos aspirar como son los muebles, componentes muebles, las viviendas de madera. Entonces, digamos, estos desarrollos nos permiten decir, digamos, una provincia forestal debería ser foresto industrial y luego aspirar a lo que nosotros estamos en este momento viendo que también la foresta industria tracciona otros desarrollos en bienes y servicios asociados a toda la cadena de valor ya del desarrollo territorial. Si bien aún existen algunas industrias que trabajan con madera nativa, la tendencia es reconvertirse. La legislación es cada vez más firme y estricta sobre el uso de madera proveniente de bosques nativos, por lo que estos aserraderos o carpinterías están migrando a la utilización de madera cultivada con fines comerciales. Tenemos leyes que protegen especies en riesgo de extinción, como la araucaria nativa, el lapacho o el palo rosa. También normas que obligan a conservar fajas ecológicas y bosques protectores en las márgenes de los cursos de agua. Normas más recientes establecen plazos para sustituir el uso de leña de bosques nativos por biomasa de foresto industria en los secaderos de yerba mate y té de la provincia. El uso de lo que hoy todavía es un rezago o residuo en la foresto industria, como es el acerrín, la viruta, costaneros y demás, donde justamente ahí hay la oportunidad de un desarrollo energético interesante. Digamos, pensar que es un bien al cual uno le puede dar valor agregado, como es el caso de la briqueta, es ya innovador y son experiencias que se inscriben en ese plano hoy en la actividad foresto industrial misionera. Es de esperar que en un futuro inmediato vamos a tener seguramente ya presencia importante del aprovechamiento de los residuos y rezagos biomásicos, tanto para generar energía, que ya se viene haciendo, energía a vapor y energía para secado y para generar energía eléctrica, o como el caso de hoy, para generar un producto que luego es llevado ya a un consumo más exquisito en cuanto a energía se refiere. Y vemos que esto requiere maduración de un desarrollo de la sociedad para tener estos logros. Misiones no es casualidad, digamos, sino es causalidad de una adopción que lo ha hecho ya hace décadas y de un Estado que está muy presente en este tiempo. A partir de ahí es donde surge una nueva matriz de desarrollo foresto industrial, que viene desde el pequeño silvicultor que foresta y busca combinar su actividad con otros usos del suelo tradicional en la provincia de Misiones, esto que los manuales llaman sistemas agroforestales, sistemas silvopastoriles, han dejado de ser libro o manual de anaqueles para transformarse, digamos, en cosas muy concretas de la realidad productiva misionera. El desarrollo sustentable no solamente tiene en cuenta el recurso económico, sino también los aspectos ambientales y sociales. En el próximo bloque, el trabajo en las forestaciones. Distribuidor A.C. Somos distribuidores de HB Fueller, adhesivos vinílicos para madera. Contamos con un amplio stock de triside 40 y triside EM. Además, realizamos afilación y reparación de herramientas de corte, insumos para cerraderos, sierra cinta y sierras circulares. Distribuidor A.C. Posadas. Misiones.